Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de junio de 2020, y esto es La Contracrónica. Se filtró este martes a la prensa, al diario El Confidencial, concretamente un documento clasificado, reservado, para ser más exactos, que es lo que pone en la parte superior del documento, que pone en este documento al Ministerio del Interior y a su ministro, es decir, a Fernando Grande Marlaska, frente a las cuerdas, bueno, frente a las cuerdas y frente a sus propias contradicciones y mentiras. El documento en cuestión desmonta la versión del gobierno, del ministerio exactamente, sobre el cese del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de Los Cobos, a finales del mes de mayo, solo unas horas después de que la propia Guardia Civil, actuando como policía judicial, y eso es importante porque es el meollo de toda la cuestión, pues remitiera un informe al juzgado número 51 de Madrid, el de Carmen Rodríguez Medel, en el que se cuestionaba la marcha del 8 de marzo y la celebración de otros 129 actos multitudinarios, solo unos días antes de que se decretase el estado de alarma. Esos días previos, como hemos llegado a saber posteriormente, fueron claves en el contagio y la expansión del COVID-19 por toda España. Los resultados, pues los conocemos bien, tenemos casi 30.000 víctimas mortales. Bien, tras el cese de Pérez de Los Cobos, Marlaska aseguró que, bien, que el asunto no tenía ningún contenido político, ni muchísimo menos, que simplemente era una cuestión menor, una simple reestructuración para dar, y esto es literal, un nuevo impulso a la Guardia Civil. Pero el documento filtrado, firmado por María Gámez, que es la directora de la Guardia Civil, especifica que el cese se produjo, además lo especifica, y os lo voy a leer textualmente, que este cese se produjo por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial. De esta manera, quedó aprobado documentalmente lo que parecía una purga en toda regla, tal y como os hablaba aquí la semana pasada. Si la sospecha, más que fundamentada, por cierto, ya era suficiente para pedir la emisión del ministro, esto la convierte ya en algo directamente inevitable. Hasta tres versiones ha dado el ministro Grande Marlaska de la destitución de Diego Pérez de los Cobos. Todo esto además lo ha hecho en un tiempo récords, apenas unos días, bueno, una semana exactamente, que es lo que tiene este escándalo. Espero que ya después de esto no concluya, porque todavía concluirá el día que dimita o que sea cesado como ministro interior, pero bueno, por esto ya podemos darlo casi casi por terminado. La primera de estas negaciones, parece San Pedro, vino con una generosa descarga de tinta de calamar incorporada cuando anunció la equiparación salarial entre los distintos cuerpos de policía. Esto es una vieja demanda de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que el ministro, a la vista esta, guardaba en el cajón por si se veía muy apurado. A ver, la equiparación salarial entre Policía Nacional, Guardia Civil, las distintas policías autonómicas era algo justo, pero vamos, nada tenía que ver con lo que se estaba tratando en aquel momento. Los policías nacionales y los guardias civiles vienen desde hace años pidiendo que se les pague, si no lo mismo, si más o menos lo mismo que a sus homólogos de, por ejemplo, la Archanza o la Policía Autonomía Catalana, los Mossos de Escuadra, cuando la realidad es que ganan bastante menos. Y esto estaba bien y además han recibido el apoyo yo creo que de prácticamente todo el mundo. No había ningún problema en equipararlo, es más, podrían haberlo hecho en cualquier momento en los últimos dos años. Estos señores llevan dos años gobernando, pero han esperado a encontrarse contra las cuerdas para aprobar esta equiparación salarial, lo cual ya daba bastante que pensar, como si estuviese comprando a los agentes del cuerpo para que mirasen hacia otro lado después de un ridículo como el que han, como el que están protagonizando en este momento. Es decir, que esto venía a confirmar que el ministro se encontraba acorralado y buscaba una vía de escape, pues recurriendo algo a lo que se había negado hasta la fecha. Porque a pesar de que policías nacionales y guardias civiles llevaban muchísimo tiempo pidiendo esta equiparación, lo habían hecho hasta una campaña en redes sociales, quien no ha visto alguna vez esos carteles que se distribuían, habían hecho incluso manifestaciones en la calle, pero el ministro miraba hacia otro lado. Y justo la equiparación salarial llega en este momento. Qué casualidad, o quizá precisamente no es casualidad ninguna. Una cosa y la otra fueron de la mano. Cuando haces una cosa tan evidente significa que estás muy apurado. Bien, en aquel momento el ministro dijo que era un simple relevo, que no había nada de lo que preguntarse, nada extraño. En la Guardia Civil, como en todas las instituciones, pues de vez en cuando hay relevos en sus cargos y bien, pues él es el jefe y decide prescindir de una persona y colocar a otra. Pero claro, lo cual no tiene nada de malo, está muy bien y para algo es ministro y decide cuándo cambiar a un coronel de la Guardia Civil y poner a otro. Pero llamaba la atención que fuese el relevo justo en este momento, es decir, en pleno estado de alarma. Es el último pudiéndolo hacer dentro de unos días, o dentro de un mes, o pudiendo haberlo hecho en el mes de marzo. Que esperase justo a estar en el estado de alarma el peor momento del mundo para realizar más cambios a cierto nivel, que no estamos hablando de un número de la Guardia Civil que está vigilando el tráfico, no en absoluto, nada más y nada menos que un coronel que estaba en la comandancia de Madrid y que estaba metido en una operación que afectaba directamente al gobierno. En fin, que el asunto este olía mal apestaba, de hecho, por todos los lados. Pero vamos, el hecho mismo de que lo vendiese como un simple relevo, teniendo en cuenta que nos encontrábamos en pleno estado de alarma, pues era ya bastante sospechoso. Y que además, en aquel momento, ni siquiera tuviesen decidido el sustituto. Si hubiese sido un simple relevo, tal y como lo vendían, lo primero que hubiesen puesto es un sustituto. No pasa nada, va a salir este caballero y va a entrar, pues este caballero o esta señora que van a hacer el trabajo del cesado. No hay ningún problema, aquí paz y después gloria. Pero en cambio, no tenían ni siquiera todavía decidido el sustituto. Lo que invitaba a pensar, de nuevo, que había sido una cosa precipitada, que no les había dado tiempo ni siquiera a buscar un sustituto o sustituta. Tras aquello, el ministro, que fue interpelado en dos ocasiones en sede parlamentaria, por este mismo tema. Primero lo interpelaron en el Congreso de los Diputados y luego posteriormente en el Senado, esto fue dos días más tarde, pues los diputados de la oposición y los senadores de la oposición, básicamente del Partido Popular y de Vox, le vinieron a decir que, bueno, ¿qué era esto? ¿Por qué había cesado a Pérez de los Cobos cuando había motivos fundados todavía no documentados para sospechar que estaba siendo una suerte de vendetta política? Él, de nuevo, se limitó a echar balones fuera, tanto en el Congreso como en el Senado, escudándose en algo así como la falta de confianza. Les vino a decir, señorías, yo soy el ministro de Interior, hago y deshago a mi antojo y solo faltaba que ustedes me dijesen a quién tengo que poner y a quién tengo que quitar. Si yo he perdido la confianza en un mando concreto, puedo prescindir de ese mando concreto sin tener que dar más explicaciones. En fin, que era fácil imaginar porque había sido cesado Pérez de los Cobos, a poco que se hubiese seguido todo el culebrón, pero el ministro se revolvía y toda la armada mediática del gobierno, que como bien sabemos es muy numerosa y cuenta con una potencia de fuego respetable, pues le echaba una mano y le estuvo echando una mano. Es más, le siguen echando una mano, que es lo más sorprendente después de la última filtración, descargando la artillería a discreción, bueno, a discreción y fuego de cobertura para proteger la posición que, pues que a Marlaska cada vez le costaba más defender. Y así hasta la última filtración del documento interno de la Guardia Civil. Este documento que ha terminado por convertir lo que en principio era una sospecha en una sospecha fundamentada y al final en un hecho incontrovertible, que es lo que tenemos encima de la mesa. Es decir, un simple caso se ha terminado transformando en un escándalo de primera. Uno de los más graves que tiene que enfrentar, que ha tenido que enfrentar Pedro Sánchez hasta la fecha y ojo que han sido unos cuantos. Bien, este documento clasificado como reservado. El documento, por cierto, lo tengo delante. Todos los españoles que han querido verlo lo han podido ver porque él está en el confidencial, por si queréis echarle un vistazo. Y es un documento, bien, con el membre del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil. Bien, un oficio fechado el día 24 de mayo. El destinatario es el excelentísimo señor Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, y va firmado por la directora general María Gámez Gámez. No lleva la firma autógrafa porque entiendo que esto se alguien, Dios sabe quién, debió tomar de un ordenador de la Guardia Civil y filtrar el PDF. De ahí que no lleve la firma autógrafa. Entiendo que en el papel, pues, si la pondría. El hecho es que con o sin firma autógrafa lo que pone en este oficio se llevó a la práctica. Os puedo leer una parte, es muy breve. Eso sí, tiene solo dos párrafos y dice de conformidad con lo dispuesto a los apartados 1 y 3 del artículo 83 de la ley tal, bueno, del régimen de personal de la Guardia Civil, propongo el cese, el cese en mayúsculas, del destino del coronel don Diego Pérez de los Cobos Orihuela. Como jefe de la Comandancia de Madrid, por pérdida de confianza de esta dirección general y del equipo de dirección del Ministerio de Interior, y aquí viene lo bueno, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Bueno, esto es lenguaje administrativo, básicamente que le habían pedido que les informase lo que estaba haciendo, pero de los Cobos se negó como estaba obligado legalmente a negarse porque tenía que guardar la reserva de esas investigaciones. En fin, yo creo que ya con esto, con leer un parrafito mínimo de apenas seis líneas, podemos, asistimos directamente en butaca de platea al fin de la partida. Es decir, hasta aquí, hasta este punto, llega la desesperada carrera del ministro para huir de lo inevitable. Y lo inevitable es que esto le salpicaba una bomba que le salpicaba en toda la cara. ¿A partir de aquí qué puede suceder? Bien, puede irse, que sería lo propio y sería lo más honorable, puede permanecer donde está, en el Banco Azul, como ministro y en su despacho del Ministerio del Interior, pero ya en condición más que de vivo, de muerto, es decir, de cadáver político, enterrado por el descrédito, enterrado también por la vergüenza de haber cesado irregularmente a Guardia Civil. Exactamente a un coronel de la Guardia Civil y de haber mentido posteriormente en sede parlamentaria. Es que como vemos, lo que tiene Marlaska no es un problema, sino son dos problemas y ambos gordos. Vamos, que sinceramente lo digo, parece increíble que todo un magistrado de la Audiencia Nacional con un expediente, por lo demás, intachable. Si miramos el currículum judicial de Grande Marlaska, prácticamente todos sus problemas los ha encontrado como le podemos sacar los peros, pero como ministro, no como magistrado. Algún error cometería, lógicamente, como todo el mundo. Pero vamos, un tipo por lo demás respetado y admirado a partes iguales. No hay más que ver cómo se hablaba de Grande Marlaska hasta hace un par de años, cuando Pedro Sánchez se lo llevó, como le nombró ministro de... se lo llevó al gabinete como ministro de Interior. Es más, recuerdo, esto es lo bueno de llevar ya unos cuantos años en este oficio, y es que te vienen los recuerdos de otras épocas. Hace no muchos años se decía que Grande Marlaska era cercano al Partido Popular y cosas de la vida terminó siendo ministro del Partido Socialista. Bueno, pues a mí, sinceramente, me parece increíble que alguien así haya caído en esto. Pero bueno, es así, y la verdad es que, la verdad, no lo ha hecho por accidente. Esto no ha sido que le han pillado por una insensatez, que no tuvo constancia de ella. No, 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 no. Lo ha hecho de una manera deliberada y en comandita con otros dos altos cargos. El secretario de Estado de Seguridad, que acaba de pasar por aquí hace unos minutos, Rafael Pérez Ruiz, y la directora de la Guardia Civil, de María Gámez Gámez. Ha sido la torpeza, la torpeza oceánica, la de María Gámez, la que ha terminado por crucificar al ministro. Porque aquí la verdad es que no caben interpretaciones, en tanto que Gámez, tal y como os acabo de leer, fue extraordinariamente precisa, motivando el relevo de Pérez de los Cobos. Caray, creo que a buen entendedor pocas palabras bastan por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Es decir, que te pedimos explicaciones y no quisiste dárnoslas. Y esa es la razón por la cual hemos perdido la confianza en usted y además le cesamos a raíz de esto. Bien, yo creo que, en fin, esto viene firmado por la propia María Gámez. Gámez y además sale de un papel de su propia dirección general, un documento con el membrete de la dirección general de la Guardia Civil. No sé, yo aquí no veo un nuevo impulso, no veo tampoco un simple relevo, como venían a contar, hace no tanto. No veo tampoco falta de confianza, más allá de la falta de confianza derivada por pretender que en vez de los Cobos se saltase la propia ley. Ahí lo que hay y lo que todos esperábamos que había. Por cierto, aquí no vamos a hacernos tampoco los tontos y los ingenuos. Más o menos esperábamos esto y el documento en cuestión nos lo ha venido a confirmar. De los Cobos fue cesado por hacer su trabajo, por hacer su trabajo en colaboración con un juzgado, el número 51 de Madrid de la plaza de Castilla, actuando como policía judicial, lo que en ningún momento le obligaba a informar de sus investigaciones a nadie más que a la propia jueza. Es decir, que en ese momento la jefe o la jefa de Pérez de los Cobos no era María Gámez, era Carmen Rodríguez Medel, es la titular del juzgado número 51, que bien, es la que le encargó de abrir una investigación para investigar el tema este de las manifestaciones previas. Bueno, los actos multitudinarios no son los 8M, sino todos los que se celebraron y la actitud que tuvo el propio gobierno. En este caso, el Ministerio del Interior, que era el responsable en última instancia de impedir que estas manifestaciones y estos actos multitudinarios se celebrasen. Y es también Carmen Rodríguez Medel, la responsable ahora mismo de, o quien debería, por lo menos, abrir una nueva investigación para depurar las responsabilidades pertinentes por esto. Porque, bueno, a todas luces, este episodio supone una intromisión flagrante del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. A ver, a mí me sigue sorprendiendo, en serio, conforme avanzo. Es que no deja esto de ser chocante a mí me da cuenta de que tanto Grande Marlaska como Rafael Pérez Ruiz no son simples abogados. Como a veces sucede, que colocan de ministro del Interior a un abogado, a veces ni siquiera un abogado. Recordad a uno que tuvo Felipe González, que era electricista. Bueno, en este caso es que son jueces, y jueces de alto nivel. Pérez Ruiz llegó incluso a ser letrado del Poder Judicial, un tipo que es magistrado y letrado del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial. De Marlaska no hace falta que le haga mucha presentación porque todos reconocemos bien. Aquello de que no hay peor cuña, que la hecha de la misma madera, encuentra aquí yo creo que una demostración dolorosamente palmaria. Si había alguien en el gobierno que conocía los límites que el Ejecutivo tiene respecto a cuestiones judiciales, es decir, los límites que nunca debe traspasar el Ejecutivo, si había alguien en el gobierno que conocía esto, eran estos dos caballeros. Y han sido precisamente ellos dos quienes, con más descaro y más desprecio por la ley, han atravesado estos límites. Hasta sus últimas consecuencias, además. Y todo, aquí cabría hacerse ya una pregunta, ¿todo para qué? ¿Para tratar de tapar el sol con el dedo? Que es un poco lo que estaban intentando. Porque la irresponsabilidad del gobierno, las dos semanas previas a la declaración del estado de alarma el 14 de marzo por la noche, creo que está a la vista de todo el mundo. No hace falta, no nos hace falta conocer con detalle exactamente lo que pasó al minuto en el Ministerio del Interior. Simplemente, ¿cómo nos encontramos de golpe con una de las tasas de contagio más grandes del mundo? Y es porque, entre otras cosas, no se habían tomado medidas las semanas previas. Medidas básicas que se habían tomado en todos los países de Europa, como era suspender de manera cautelar, por pura precaución, la celebración de grandes eventos, de partidos de fútbol, de mítines de partidos políticos, de manifestaciones, no digamos ya manifestaciones del tamaño y de la proporción de las del 8 de marzo, que tuvieron lugar en Madrid y en yo creo que todas las capitales de provincia y en todos los casos fueron miles de personas. En fin, es todo lo que digo, tapar el sol con el dedo. Para proteger quizá a un gobierno que hace aguas por los cuatro costados a estas alturas. Pues bien, en semejante empeño se han quemado Grande Marlaska y Pérez Ruiz. Y le han quemado toda su credibilidad. La de Grande Marlaska ya venía afectada precisamente por estos dos años al frente del ministerio, pero la de Pérez Ruiz no. La de Marlaska sí era decreciente, desde que tomó como posesión como ministro. Recordemos lo del orgullo wey que os contaba la semana pasada y las diputadas de Ciudadanos. Pero claro, ¿este par con qué cara tendrán que regresar ahora a la carrera judicial? Cuando no les quede más remedio que hacerlo, porque políticamente se haya insostenible. Que sigan ahí. Y Sánchez les sacrifique ritualmente para limpiar con ello sus otros muchos pecados. Cuando se percaten de que son realmente consumibles, expendables, que van a prescindir de ellos tan pronto como lo vea necesario el presidente del gobierno. Lo que enfrenta ahora este hombre es un auténtico calvario político, pero no solo. El político lo está padeciendo ahora. Enfrenta además un calvario judicial, porque el cese choca de lleno con la apertura de la diligencia, que fue el día 23 de marzo, cuando en una providencia la jueza Carmen Rodríguez Medel deja lo siguiente por escrito, y esto es literal de esa providencia hace dos meses. Dice, Reiterese también a la policía judicial actuante la orden que se diera al inicio de esta intervención relativa a que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 Real Decreto 769-1987-19 de junio sobre regulación de la policía judicial, deberán guardar rigurosas reservas sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiesen sido encomendadas, así como de todas las informaciones que a través de ellas obtengan. De modo que solo se informará a esta magistrada juez, oficiándose en su caso a los efectos oportunos. Lo que os decía antes, que la jefa de Pere de los Cobos era Carmen Rodríguez Medel en este asunto, no en el resto, pero sí en este asunto concreto. El cese, por lo tanto, contraviene la orden de la jueza, tanto en la letra como en el espíritu de esa orden. Y nos dice que tanto María Gámez como el propio Marlaska pusieron a Pere de los Cobos en una disyuntiva imposible para un defensor, no, un defensor y un tipo cuya obligación consiste en hacer cumplir la ley, es decir, para un guardia civil, que es la disyuntiva de obedecerles y cometer un delito violando la rigurosa reserva sobre la evolución y el resultado de la investigación o exponerse al cese de su cargo. A la vista está que de los Cobos escogió lo segundo, lo cual le honra, por cierto, como guardia civil, y a un tiempo envilece a María Gámez como directora del cuerpo y a Fernando Grande Marlaska como ministro de interior. A partir de aquí pues ya no hay mucho más que rascar, eso es lo cierto. Toda la trapisonda, de principio a fin, ha quedado a la luz y al margen de las consecuencias penales que se deberían derivar de todo este asunto, que están por ver todavía, bueno están por ver y está por ver si realmente tiene consecuencias penales, al margen de eso, Grande Marlaska no debería seguir al frente del Ministerio del Interior ni un minuto más. Su desafuero es tan evidente, su violación del artículo 126 de la Constitución Española, que precisamente dice eso, que cuando un policía o un guardia civil actúa en condición de policía judicial, tiene que dar guarda reserva y por supuesto depende del juez en cuestión, bueno pues la violación de este artículo es tan manifiesta, su descaro es tan bochornoso, que si permanece en el cargo lo hará como un zombi, un zombi desprovisto de toda autoridad moral. Idem con María Gámez, que no sé, quizá no sea consciente del despropósito porque a fin de cuentas esta mujer no deja de ser una político profesional, que lleva toda su vida en esto. Antes de ser directora de la Constitución Civil fue delegada del gobierno, no delegada, subdelegada del gobierno en Andalucía y antes de eso consejera de la Junta de Andalucía. Ha hecho la práctica totalidad de su carrera en la Andalucía de Chávez, de Griñán y de Susana Díaz, con las formas de respeto por la democracia que los tres estilaban, especialmente los dos primeros. Bien, podríamos decir que esto no le quita ni un ápice de responsabilidad, por supuesto, pero podemos llegar a entenderlo. Pero claro, Marlaska sí que lo sabe porque es juez y conoce la ley al dedillo. De él depende en que esto no pase de aquí, o hacer más profunda aún la fosa en la que él mismo se ha metido. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Eric, que es de Ecuador, que plantea el tema de las protestas en Estados Unidos y el racismo. Con respecto a lo acontecido en los últimos días, sobre todo en los Estados Unidos, aquí quiero plantear una cuestión. ¿Tiene sentido hacer protestas multitudinarias en contra del racismo? Es decir, el racismo es una lacra constante en la historia humana, pero es una institución que no es formal, sino más bien es una actitud de ciertas personas, que es muy desagradable, pero es decir, hacemos una ley en contra del racismo y ahora qué? Eso no va a tener racismo, es ridículo. Y en nuestras protestas, ¿creen que sea posible, crees Fernando, que sea posible hacer una ley contra el racismo y que eso tenga sentido, que siquiera funcione? Bueno, Eric, por supuesto que hay que legislar contra el racismo. A ver, no se puede consentir, por ejemplo, la discriminación racial en ningún ámbito y hay que impedirla con la ley en la mano. Lo que la ley, evidentemente, no puede impedir es que haya gente racista, como no puede impedir que haya, pues no sé, estafadores, ladrones, asesinos, etc. Es decir, que se puede ser racista, pero se puede ser racista de la piel para adentro, de la misma manera se puede ser un estafador de la piel para adentro, lo que no se puede es ejercer de tal, de la misma manera que no se puede estafar. Puedes idear la estafa del siglo o el atraco del siglo. Bueno, en tu cabeza nadie te puede condenar, por lo menos por eso, y meterte en la cárcel. El pensamiento no delinque, vamos. Pero los hechos sí. El racismo, en ese punto, cuando está todavía en la fase de pensamiento, se combate no con la ley, que es imposible, sino con un estigma social, que sea fuerte además. Es decir, que suponga motivo de vergüenza ser racista. Es más, el estigma social funciona bastante bien para estas cosas. Luego, respecto a lo que comentas de las protestas, pues a ver, está bien que la gente se queje y se queje públicamente de un abuso policial, siempre y cuando lo haga pacíficamente. Ahora mismo no sabemos si se están quejando del abuso policial o del racismo, que esto dicen racismo institucional, no lo sé muy bien, porque la cosa ya estamos viendo en lo que ha derivado. Pero vamos, que la defensa de ninguna causa, por muy encomiable que sean, justifica de ninguna manera la violencia, que es, en fin, lo que se están engolfando muchos de los manifestantes, especialmente los de los saqueos y demás en Estados Unidos. Bien, vamos ahora con Lázaro, que nos habla del ingreso vital mínimo que acaba de aprobar el gobierno. Hola Fernando, buenos días. Estaba escuchando la contra de hoy y he visto que un compañero preguntaba por ahí sobre el ingreso mínimo vital y nada, mira, te paso esto que me ha pasado a mi asesor, ¿vale? Para, a modo informativo, para que se sepa quién puede solicitarlo y en qué consiste, porque, bueno, la, digamos que la gestora de este, una de las gestoras de este asesor es amiga mía y este sábado estábamos comiendo, que llevamos seis meses sin vernos y después de comer, pues se pone a revisar el móvil y un amigo le dice, ¿qué haces? ¿Estás viendo Instagram? Y dice, no, estoy leyéndome el BOE, que ya está un poco hasta la polla de tener que estar los sábados por la noche y los domingos estudiando para ver qué pasa el lunes, ¿no? Entonces esto, por quien viene, está por lo menos estudiado y fundamentado, ¿vale? Porque de repente, en cuanto se oyeron rumores, claro, todo el mundo salió a informarse de esto, porque claro, si te pagan por no trabajar. Entonces, nada, ahí te lo paso para que tengas un poquito más de información desglosada y que está, está bastante claro. Venga, un abrazo, hasta luego. Pues mira, tengo el PDF que me envías delante, ante mis narices y en principio para hacer unos requisitos razonables, es decir, la pueden solicitar los que residan legalmente en España, nada de inmigrantes sin papeles, como venían diciendo algunos, tienen que acreditar carecer de ingresos y tienen que estar inscritos en la oficina de empleo. Eso sí, esto es la columna de requisitos. Luego, en la columna de beneficiarios figuran como beneficiarios también quienes estén trabajando, por lo que entiendo que irá dirigido a quienes tengan trabajo, pero no perciban rentas de él, ya porque la empresa en la que trabajan no puede liquidar las nóminas, ya porque son autónomos sin actividad. Pero vamos, con lo que me envías, esto no es una renta básica, al menos en lo que la izquierda tradicionalmente ha entendido por renta básica, está bastante condicionada, sino que es una ayuda de emergencia condicionada. Eso sí, que los ingresos sean de exactamente cero euros. Bien, vamos con José Luis, que aborda el tema este del confinamiento y el Tribunal Constitucional. Hola Fernando, buenos días. Gracias por tu programa, que está haciendo que sobrellevemos el confinamiento mucho mejor. Y sobre el confinamiento me gustaría hacer un comentario. Y esto es acerca del inadmisible comportamiento que está teniendo el Tribunal Constitucional Español, que el pasado 7 de mayo admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad del grupo parlamentario Vox, por entender que los sucesivos decretos del estado de alarma vulneraban el derecho a la libertad de circulación que viene establecido en el artículo 19 de la Carta Magna. Como bien sabe, Fernando, el artículo 55 de la Carta Magna establece en qué casos se puede suspender la aplicación de los derechos fundamentales. Y en este caso establece que este derecho a la libertad de circulación, es decir, a podernos mover por cualquier parte del territorio nacional libremente, solamente se puede suspender este derecho en caso de que se aplique un estado de excepción o un estado de sitio. Pero no establece lo mismo para el estado de alarma. Bien, teniendo conocimiento del Tribunal Constitucional sobre esta limitación de derecho, que no solamente comporta a una persona, como por ejemplo cuando tenemos un recurso de amparo, que una persona se siente vulnerada a sus derechos fundamentales, sino que nos ocupa a todos, el Tribunal Constitucional no entiendo por qué no ha querido todavía pronunciarse sobre si está ocurriendo una vulneración o no del derecho fundamental a la libertad de movimiento. Y me voy a explicar. ¿Qué va a poder decir el Tribunal Constitucional en este caso? Pues bien, si existe una limitación al derecho a la libertad de circulación o si existe una suspensión total de este derecho. Es decir, si en estos momentos quienes estamos confinados simplemente tenemos limitado ese derecho a la libertad de circulación o por el contrario se ha suspendido totalmente, aunque parezca que no. Porque claro, la inmensa mayoría de nosotros, de los españoles, no podemos salir prácticamente ni de nuestro barrio. No podemos pasar de provincia, pero muchas veces casi ni de nuestro barrio podemos salir y por tanto, claro, el Tribunal tendrá que decir si se ha producido una suspensión o una limitación y sobre si, cuidado, sobre si esa vulneración también incide sobre todas las multas que se han puesto, sobre si son legales o no, etc. Claro, yo haciendo un poco de, bueno, pues mirando datos comparados, haciendo un poquito de política comparada sobre las limitaciones de los derechos fundamentales en el resto de los países en nuestro entorno, donde también está ocurriendo la crisis del COVID, podríamos llegar a algunas conclusiones. La primera es que ayer, 26 de mayo, España registró 194 nuevos casos, Portugal 219, Alemania 432 y Francia 276. Tanto en Francia como en España existen limitaciones a la libertad de circulación, pero no así en Portugal y en Alemania. Bueno, en cuanto al número de fallecidos, Portugal ayer registró 12 fallecidos y España 35 fallecidos, ¿no? Y quiere decir que tiene que España es 5 veces superior en población a Portugal y que Portugal en ningún caso, en ningún momento, por ejemplo, ha restringido la libertad de movimiento por su territorio nacional y que, por ejemplo, el pasado 17 de mayo ya abrió la inmensa mayoría de los negocios e incluso las playas, teniendo ese mismo día 13 fallecidos. Bueno, ¿a dónde quiero ir? A dónde quiero ir es que yo puedo entender, Fernando, que en un primer momento el confinamiento y, digamos, esa limitación de derechos fundamentales pudiera estar justificada desde un punto de vista, digamos, racional y sanitario. Pero a día de hoy, con un número tan bajo de contagios para 47 millones de habitantes, con un número de fallecidos muy, muy bajo y un número de nuevas hospitalizaciones también muy bajo, lo que no puedo entender es que todavía el Gobierno de la Nación esté insistiendo en aprobar un nuevo decreto de estado de alarma que nos siga confinando en casa a todos los españoles, que no nos permite trasladarnos a nuestras provincias de origen para poder ver a nuestros padres y a nuestros familiares y que, sin embargo, haya otros países donde esos derechos fundamentales en ningún caso hayan sido, digamos, anulados en ningún momento. Y, por último, que el Tribunal Constitucional, que es el garante de estos derechos fundamentales, tampoco tome cartas en el asunto y decida, ¿no? Y esto yo creo que hay que tener mucho cuidado porque puede ser un peligro para nuestra democracia. Los derechos fundamentales, los derechos individuales del ciudadano, si son vulnerados por el poder y son tan fácilmente suspendidos por el mismo y por un periodo de tiempo tan prolongado, pueden ser que nos acabamos convirtiendo, digamos, en una dictablanda, ¿no?, de estas que tanto le gusta a la izquierda radical. Y nada, pues decir que no sé qué te parece a ti si esta limitación de este derecho fundamental tan importante para mí es una suspensión total o simplemente es una limitación parcial y que, bueno, que al final tú te sientes libre o te sientes atrapado. Y al igual para el resto de los oyentes. Pues no sé, José Luis, a ver, no sé en qué quedará este recurso de Vox ante el Constitucional. Desconozco si el Tribunal se ha pronunciado ya, no lo sé. Al respecto, sería muy... Lo presentaron creo que a finales de abril o principios de mayo. Pero vamos, eso sí, no le pongas mucha confianza a esto, ¿eh? Ten en cuenta que el Constitucional no deja de ser un tribunal político y como tal suele actuar. Así que, ya te digo, no habrá que depositar muchas esperanzas en que se tome muy en serio este recurso. A mí personalmente, y ya lo dije en su momento aquí mismo, en la contracrónica, me parece que para semejante restricción de movimientos la que nos impusieron, especialmente durante el primer mes y medio, debieron aprobar el estado de excepción, que es lo que realmente fue nuestro estado de alarma. Fue un estado de excepciones encubierto. Ya lo comenté in extenso aquí hace, pues eso, un par de meses, mes y medio. Bien, vamos ahora con Lorena, que es una escucha que me da una palmada en la espalda, lo cual, pues, tampoco está mal. Muy buenas, Fernando. Quería hacer un comentario relacionado con un contrascucha que dijo el otro día que habías dicho una tontería, palabras textuales, con respecto a que el padre de Pablo Iglesias no es un terrorista. Independientemente del tema en cuestión, me sentí bastante indignada con el tono y las palabras usadas por esta persona, ya que parece ser que cuando comentas algo que no es de la cuerda de quien te escucha, entonces se sienten con el derecho a faltar al respeto. Una de las cosas que más me gustan de tus contras es la imparcialidad, sean cual sean tus ideas, y además el hecho de que siempre justifiques tus respuestas con hechos fundados. Esa objetividad está ausente en casi todos los medios de comunicación, así que yo, en lugar de pensar que lo que dijiste fue una tontería, me guste o no Pablo Iglesias, quería alabar esa actitud siempre intentando ser fiel a los hechos. También comentaste que valorabas más las críticas, que eso te hace mejorar, pero las palmadas en la espalda no vienen mal de vez en cuando. Así que ahí va la mía. Un saludo. Pues muchas gracias, Lorena. Pero vamos, frente a la mala educación, siempre hay que responder con buena educación. Frente a alguien que te insulta, una sonrisa. El desdén con el desdén. Podríamos decir lo que decía Manuel Azaña, aunque en este caso, frente al desdén, yo no contesté con desdén, sino que traté de responder porque quizá no lo había entendido bien. Bien, cuando dije aquello al padre de Pablo Iglesias, lo dije porque me basaba en los hechos conocidos, no en la opinión personal que yo pueda tener sobre este hombre, que por cierto es ninguna, porque yo al padre de Pablo Iglesias no tenía nunca el gusto de conocerle. Respecto a la imparcialidad, ¿qué comentas? Mira, yo no soy imparcial, lo he dicho muchas veces, porque no puedo serlo. Nadie es imparcial, y quien te diga que es imparcial te está engañando. No podemos ser imparciales porque somos seres humanos. Es decir, yo soy un sujeto, y por lo tanto mi visión es subjetiva, y la mía y la de todo el mundo. Lo que sí trato es de ser honrado y ecuánime en mis apreciaciones. Me centro en los hechos y elaboro mi análisis y mis juicios sobre ellos. Me puedo equivocar, claro está, y a veces suceden, pero no será por malicia, ni por intereses personales, ni nada de eso, sino porque hice una interpretación errónea de los hechos. O no disponía de toda la información en el momento en que me puse a analizar, pero bueno, que nunca hay mal efecto, lo puedo garantizar. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del rescate de la Unión Europea. Bueno, que la Unión Europea, digamos, que se rescata a sí misma. Como el confinamiento decretado ante la crisis sanitaria nos ha dejado sin dinero y con las posibilidades de obtenerlo en breve mermadísimas, la única solución es pedírselo a otros, en este caso la Unión Europea, pese a nuestra alarmante deuda y nuestro historial de déficits. Hay razonables dudas acerca de cuánto arriesgar, cuánto dar por perdido, cuánto fiar y cómo obtener garantías de reformas hacia la sostenibilidad por parte de un gobierno sin palabra ni reputación. Que nos van a dar es seguro. Que sea dinero o solo dinero es improbable. Un gran saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy, 4 de junio. Ya sabéis, mañana no hay contracrónica, pero sí hay contrahistoria. Los que estéis escuchando a través de iVoox no tenéis más que cambiar el canal. Así que, hasta mañana, amigos.